Senadora, ¿perdimos ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues mira, yo te diría, desde varias aristas se le ha dicho a la señora Piedra que renuncie, porque me parece que renunciar habría permitido la posibilidad de reponer el procedimiento. Ella habría tenido un espacio de altura de midas, de grandeza. De generosidad democrática. Yo creo que ese proceso tan desaseado, en donde se robaron votos, en donde, pues imagínate, regresamos a este es el Senado de los Nuncas. Yo nunca había visto que un senador del partido oficial le levantara la mano, le levantara literal la mano a quien iba a presidir un organismo autónomo. O que un senador del partido oficial le gritara a la presidenta del Senado para que le tomara protesta en medio de gritos, empujones, pancartas, lonas. Yo creo que esa escena que hoy todos recordamos es tan lamentable que no se lo merecía ni siquiera la señora Piedra. Ya no digas la CNDH, mucho menos. Dígame una cosa sobre eso, precisamente. Yo escribí sobre esto y no vi más opiniones en ese sentido. A mí me avergonzó mucho, me dio mucha pena ver que senadoras, mujeres representantes del Senado, fueron usadas como golpeadoras de un senador. Y esto festinado por tres varones senadores que aplaudían y exaltaban la violencia. ¿No hubo una sesión en donde condenaran eso a los propios senadores? Déjame decirte que yo creo que uno de los problemas que justamente están teniendo como resultado la baja de las encuestas del presidente López Obrador son esos excesos. Fíjate, si tú ves, hay una foto en donde hay 14 senadores de Morena, 14 contados, senadores de Morena y el senador Madero de oposición. 14 seres humanos y un senador de oposición. Esa violencia física, verbal, es algo inentendible. Por eso es que la gente está tan enojada. Porque no puede ser que en esa escena tan grotesca, en esa escena en donde se gritaba que habían violentado la Constitución, en esa escena en donde estaban literal gritándole un senador a otras senadoras, todo eso estuviera siendo aplaudido, digamos, por senadores del mismo grupo del presidente López Obrador. Yo te diría, es muy lamentable porque a veces a las mujeres, digamos, les toca hacer la parte más compleja. A lo mejor a veces de manera personal lo deciden. Otras seguramente tendrán que estar recibiendo una instrucción. Yo creo que desafortunadamente hay muchos compañeros legisladores que nunca en su vida habían tenido tanto poder ni tanto dinero. Y van a hacer lo que sea que les pidan, lo que sea. Nunca habían tenido el poder que tienen. Nunca habían recibido un sueldo como el que hoy reciben. Y entonces, en esa lógica, lo que les pidan hacer, desafortunadamente lo van a hacer. Hubo amenazas contra usted de que le quitarían la presidencia. Lo hizo incluso un expanista. Sí. Lo cual es tristísimo. Pues mira, me han amenazado, me quieren intimidar. Yo soy oposición y tengo que representar, lo dije en la tribuna, hay 30 millones, Ricardo, de mexicanos que votaron por López Obrador, pero 60 millones no votaron por López Obrador. Y yo represento a los 60 millones que no votaron por López Obrador y a los que habiendo votado por él hoy están absolutamente decepcionados de este gobierno. Entonces, si me quieren callar, pues me podrán quitar todos, digamos, las comisiones que quieran, pero no me van a poder callar. Primero, porque estaré, si Dios lo dispone así, siendo senadora. Y segundo, pues veremos qué tan autoritarios son. Pero el significado. El significado es terrible. O sea, es ominoso. Y que sea un panista, un expresidente del pan. Sí, pues tiene una necesidad de quedar bien con su nuevo grupo político. Yo les decía, a ver, Alejandro Encinas era presidente de comisión de oposición. Nunca el gobierno lo amenazó con quitarlo. Nunca. Ni los senadores del gobierno. Ni cuando metió a un criminal confeso a la Cámara y lo convirtió en diputado. Sí, totalmente acuerdo. Bueno, Zoe Robledo era presidente de comisión de oposición. Nunca los senadores del gobierno lo amenazaron con quitarlo. Este coordinador ahora, Mario Delgado, era presidente de comisión de oposición. Nunca el gobierno amenazó con quitarlo. O sea, de veras, este gobierno y estos senadores del gobierno son peor de aquello que criticaban. Claro. ¿Ya perdimos al Senado de la República? Ojalá y no, Ricardo. De veras. Pero es que dice ojalá y no. Ojalá y no. Usted no está clara, no tiene la certeza. No, yo espero que no. A ver, es obvio que tienen votos para mover las leyes que quiera. A su antojo. A su antojo. Hacer leyes, valga la expresión, ilegales. ¿No? Hacer leyes que violenten, digamos, a la ciudadanía. ¿Por qué tienen la mitad más o no a los votos? Yo apelo a que la oposición sea suficientemente digna. Porque la oposición, el bloque opositor, los senadores del PRD, del PAR, del Movimiento Ciudadano, del PRI, el senador independiente, están, digamos, tenemos la alta responsabilidad de contener aquellos excesos que se pueden contener, por ejemplo, con las modificaciones a la Constitución o con los nombramientos que requieren dos terceras partes. Es difícil ser oposición, Ricardo. Claro que es difícil. Pero a ver, ustedes como partido enseñaron a los mexicanos a hacer oposición. Claro, en el PAN fuimos muchísimos años oposición. ¿Dónde están ahora? Pues yo te diría, yo espero que todo el bloque opositor, Ricardo, aguante, digamos, sea suficientemente fuerte y aguante la presión, pero seamos un bloque opositor. Yo les he dicho, a ver, yo, claro que arriesgo a mi persona, me amenazan en redes, es una cosa terrible, pero yo no voy a claudicar. ¿Por qué? Porque México necesita voces distintas. Es una vergüenza, debe ser una vergüenza que, por ejemplo, el presidente de la República, en los anaqueles de las librerías públicas esté haciendo campaña. Es una vergüenza, no solo es ilegal, es inmoral, ¿no? Decían no mentir, no robar, no engañar. Hicieron todas las tres cosas el mismo día en el Senado. Se robaron dos motos, traicionaron a los mexicanos violando la Constitución, engañaron en una votación terriblemente mal hecha. O sea, yo te diría, es necesario que la gente siga viendo lo que está pasando. De marzo acá, estamos en noviembre, ha perdido 15 puntos en las encuestas. Se va en picada. ¿Por qué? Porque lo están haciendo súper mal. Yo espero, a ver, nadie le apuesta que le vaya mal al país, ni tú ni quien lo está viendo. Ni el presidente, claro. Ni menos al presidente. Pero es obvio que si no se están dando cuenta de los excesos, alguien se los tiene que decir. Me refiero a las redes sociales, ¿no? En los espacios de comunicación, en los espacios legislativos. Porque si no esto, pues, camina como autoritarismo, Grazna como autoritarismo, pues, parece que es autoritarismo.